Nunca pensé que estos nueve investigadores japoneses descubrieran la respuesta al adelgazamiento del cabello. En este breve video quiero compartir exactamente lo que su investigación me enseñó sobre el adelgazamiento del cabello, que la mayoría de las mujeres no sabe, porque ahora se está utilizando para combatir las verdaderas causas de la pérdida y adelgazamiento del cabello en las mujeres de todo el mundo. Mira, cuando descubrí por primera vez esta investigación japonesa, era escéptica, ni siquiera podía leerlo, porque estaba en japonés, pero no sabía que cambiaría todo para mí y para mi cabello. Mi amiga Juliana fue quien me habló de esto. Ella lo descubrió después de una humillante videollamada con su colega, cuando su pelo fino se convirtió en un tema de conversación. La colega le contó todo sobre el tema de la nueva investigación japonesa. Lo más importante sobre el rejuvenecimiento de las raíces es que es un método nuevo para combatir las verdaderas causas de la caída y adelgazamiento del cabello. Después que empecé a usarlo, no tardé en ver nuevos cabellos pequeños y bordes más gruesos. Si no fuera por el rejuvenecimiento de las raíces, Digg dijo que seguiría cubriendo su cabellera con topes y hasta incluso con pelucas. Recientemente lo escribió en su historia para compartirlo con todo el mundo. Haz clic en el enlace para leer su historia y descubre cómo esta nueva investigación japonesa ayudó a Juliana a mantener su cabello grueso, hermoso, después de 40 años. Que lo disfrutes. Haz clic en el enlace.